Ah, bueno. En punto, comenzó la inmovilización social obligatoria decretada por el presidente de la república, Martín Vizcarra. Esta va a regir hasta las 5 de la mañana en todo el territorio nacional mientras dure este periodo de emergencia nacional. Estamos de todos, de diferentes puntos, todos a su casa, por favor. Inmovilización social obligatoria. Hay que ir a estos momentos en el Perú buscando contra de la pandemia del coronavirus. Estamos con Karina, en San Borja, con los pasajeros que no pudieron llegar a su casa y que estaban en la estación de la línea 1. En el aeropuerto, ahí vamos a Maricé, Vegas, con los pasajeros varados. Y por otro lado, también en otra estación del Metropolitano, en Naranjal, donde estaba Ricardo Reina. Tres puntos, los dos medios de transporte masivo de la ciudad, que en estos momentos están cerrados, y el aeropuerto cerrado también. La policía está en la estación de los pasajeros. En este caso, a ustedes les tocó ir a la torre, porque quieren llegar a su casa. La policía les está llevando en sus casas. Es el motivo, ¿eh? De que estamos acá metidos, acá en la torre. La policía no está... No, no. Un tanqueo, por favor. Me da más helicóptero. Me da más helicóptero, ¿eh? Tratar de acomodarse la cosa en llegar al domicilio. Mañana sí o sí, Lorena, como ya lo he hecho en mi lista de defensa, 8 en punto, toque de piedra. En este caso, se va a brindar facilidades a todas estas personas. Y como sea, la policía está... Inclusive, miren, ha parado este bus de transporte público de la línea 33, que está ayudando a todos los pasajeros. Miren, ya estuvieron ahorita... Miren, la gente apuntó nada, ¿no? Y así, acá... Más contacto de alguien. Bien difícil, no hay eso para ayudar, ¿no? Y mientras tanto, se van ahí movilizando, subiendo en los patrulleros, en las unidades, que había mencionado que está el viso de la comisaría de San Borja, de la comisaría de Surquillo. Y así van a estar ahí movilizando los patrulleros del escuadrón de emergencia. ¿Y por qué lo ha guardado a metro? Si se va la gente con metro. ¿Y qué es lo que trabajan en el sector de seguridad? Otros que trabajan en el sector de seguridad. No, a serán 8 en punto. Y la idea es que retornen a su domicilio y el día de mañana ya se tomarán las medidas adecuadas para que sus empleadores los dejen salir más temprano, ya que se sabe que en este caso el metro de Lima va a tener hasta las 6 y 30 de la tarde. Claro, esto es relevante. Hasta que llega otro bus. Claro.